La gente de puentos no sabe en qué consiste el triple meter. Nosotros no nos interesa que todo el mundo nos vea. Si tú, que estás viendo el programa, tienes un aparato en tu televisión, tú no te interesas. ¡Los salvamos! Y por eso queremos demostrarlo. El aparatito. ¡Hot! ¡Andele, ahí te! ¡Andele! 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 ¡Qué lujo ese! ¡Qué buena transacción! Plaza Italia, el punto de encuentro obligado de cada noche. Plaza Italia, el punto de encuentro obligado de cada noche.